Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Me voy contigo ahora, Virgo. Virgo, ¿cómo estás? Bueno, es tu turno. Aquí está tu predicción. Diciembre 7 al día 13, una semana, 2020. Vamos a ver qué te traen, qué energías vas a estar enfrentando, confrontando. Bueno, esta semana próxima para ti, Virgo, con mucho cariño. Vamos a sacar una cartita. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, la fuerza, Virgo. Vas a estar fuerte, lidiando con situaciones donde te sientes que tú tienes el control, que puedes controlar y que puedes vencer. A ver, qué bueno. Siempre y cuando no dañemos a nadie, ¿verdad? Siempre y cuando hagamos las cosas bien hechas. Claro que sí, es bueno sentirse así, sentirse que uno puede y que uno tiene la fuerza. No hay nada malo en eso. Vamos a ver para ti, Virgo, con mucho cariño. Te sale aquí el leoncito, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ver. Espero que estén pasando un sábado hermoso junto a los familiares, a los hijos, a los amigos, ¿verdad? Mirar siempre las cosas positivamente. Cuidarnos mucho y tener fe que todo esto va a pasar. Todo pasa en la vida. Todo. Bueno, vamos a ver para ti, Virgo, a los ángeles, guías, seres de luz, al universo, ¿verdad? Que nos den esas cartas exactas para ti. Esta semana próxima en el amor, ¿qué estarás pasando? ¿En qué estarás enfrentando? ¿Qué estarás enfrentando? Esa es la palabra. Enfrentando. Bueno, lo que está saliendo ahora, vamos a ponerlo así. Bueno, el cuatro de copas. No querer hablar mucho. No querer mover tanto la situación. Estás queriendo como pensar mucho y tomar una pausa. ¿Ok, Virgo? Esa es la energía que está dejando atrás. En el presente, el nueve de espadas. ¿Te sientes realmente acorralado, acorralada? ¿Te sientes que no sabes qué hacer? ¿Pasan noches sin dormir? ¿Noches preocupado, preocupada? ¿Tienes mucha preocupación, Virgo? El consejo. Te dice que el caballo de espada viene en noticias de una persona de espada. Bueno, tú eres tierra. Entonces, puede ser algún ascendente tuyo que te esté anunciando, mira, te vienen noticias o él a otra persona. Es un signo de aire. Es el caballo de espada. Son noticias cortantes, noticias muy frías, muy hirientes. ¿Verdad? Y te están diciendo, fortalécete para eso, porque vas a estar pasando por ese trance de lidiar con personas que a veces piensan mucho y, bueno, tiran más de su lado. ¿Verdad? Personas que es lo yo, yo, yo y yo. ¿Verdad? Y el otro, el pensar, el sufrir del otro, bueno, me vale. O, bueno, no puedo decir me vale, pero realmente me miro yo primero. Pienso para mí primero. Medito para mí primero. ¿Verdad? Lo que te está bloqueando es el cuatro de espada. Tú sabes que tienes que cerrar capítulos o sanar. Para mí esto es una carta de sanación. Muchas veces tienes que cerrar un capítulo y estás bloqueado o bloqueada porque te niegas a hacerlo. Quieres como que las cosas, como dormirte y que todo se resuelva cuando te despierte. Qué rico. Caballo de oro. Bueno, te van a venir noticias, pero son noticias ya casi final de semana. Si no hay noticias, hay movimientos o te enteras de algo, pero son cambios, mensajes favorables. ¿Qué te llegan sobre esta persona? Aquí me sale un signo tierra también. Puede ser algún ascendente. Tú o la otra persona. Aire y tierra. Te salen dos personajes muy fuertes que me hablan de esos signos. ¿Ok? Aire y tierra. El signo de tierra tiende a ser lento. Puede ser que estés tratando y estés esperando noticias y estás impaciente. Por eso te ves así, que no puede dormir. Te sientes... ¿Cómo explicarte esta carta? La número nueve. Te sientes maltratado, maltratada emocionalmente. Como sentirse solo. Sentirse como que te están dejando a un lado. El dos de bastos, con la carta de la bruga, me habla de que vienen noticias. Esta persona sí está pensando de hablar contigo. Te entran esos cambios, Virgo. Vienen esos cambios que tú has estado esperando, que vienen muy lentos. ¿Ok? Uno de ustedes puede tener un ascendente a fuego también. ¿Ok? Acuérdense que hablamos de ascendentes y signos. Es una semana donde tú vas a estar pensando mucho, tratando de recuperarte, de llenarte de valor, porque te has sentido herido o herida. Te has sentido dejado a un lado. Te has sentido abandonado o abandonado. Te has sentido que esta persona es muy duro y muy frío en sus decisiones. Y muy cortante y también muy estricto. O estricta. ¿Ok? Pero vienen cosas que se van a ir dando poco a poco. Yo veo que ustedes van a lograr. Muchos están en larga distancia. No necesariamente tiene que ser para ti. Si no es para ti, sigue escuchando el mensaje. ¿Ok? Vamos a ver ahora con el oráculo de los guías tuyos. Tuyos, Virgo. Un mensajito de tus... Vas a estar fuerte. Por lo menos veo que te vas a tratar de recuperar. Te vas a sentir como te sientas. Pero vas a mantenerte las energías fuertes. Vas a saber que tú vas a poder con esto. Y es lo que veo. Te está tratando de recuperar. ¿Ok? Y el bloqueo es que no sabes si eso es lo que tú quieres. Tú no sabes si eso es lo que quieres o no. O quieres seguir mintiendo en la relación porque como te sientes fuerte. ¿Verdad? Pero eso no quita conocimiento. El que sepas algo no quiere decir que te ciegues. Tú sabes que es una situación que te ha quitado mucha energía. Que estás lidiando con una persona que no es estable emocionalmente en sus pensamientos. Pero quieres como invertir más. Te sientes fuerte. ¿Ok? Y sí lo vas a lograr. Pero las cosas se van a dar lenta. ¿Ok, Virgo? Muy lenta. Vamos a ver una cartita del oráculo. Friendship. Traten de arreglar las cosas amigablemente. Nada forzado. ¿Ok? Las cosas se arreglan amigablemente. Eso es lo que te están diciendo. Dice aquí. Esas personas que te hacen brillar y que cuidan de ti son las personas que necesitas a tu lado. Esos que no, déjalos ir. Muy claro el mensaje. Ahí está para ti. Escógelo de la lectura que es tuya. La que no, déjala ir. Y aquí también a tus amigos. Escoge las personas que te dan aliento. Que te ayudan. Que te apoyan. Esas son las que tienes que mantener a tu lado. La demás, déjala ir. Pero yo veo que sí termina la semana un poco más fuerte. Vienen cambios. Pero son cambios que se van a ir dando muy lentamente. Ya después, un tiempecito después, ya empiezas a ver cuando ya empieza a proyectarse más. Se abre más la comunicación. Pero sí van a haber avances. ¿Ok, Virgo? Esto es algo que es algo en el momento. La semana. Acuérdense que es una semana nada más. ¿Ok? Una cartita de las runas. De lo... Ay, 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 ay. Guau. Esas cartas se me salieron de las manos totalmente. Bueno, las energías. Qué bueno. Qué bueno. Porque eso es lo que nos ayuda a conectar. Y a darle una lectura muy buena. ¿Verdad? Como siempre, claro que sí. Vamos a ver, para ti, Virgo, de las runas. Oráculo de las runas. ¡Victoria! Tú a la final conseguirás lo que quieres. Es una semana de situaciones que tienes que pasar solamente. Pero son cosas que se resuelven. Y a la final, victoria para ti. Esta es una relación con un potencial grande. ¿Ok? Así es que nada. Le invito a suscribirte. Si no lo has hecho, suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. También, dale a la campanita si eres nuevo y te vas a suscribir. Para que YouTube te notifique de mis videos. ¡Claro! ¡Claro que sí! Después se te pierde la señora por ahí. Dices, ay, esa señora me dijo tanta cosa y era verdad. Y mira, ahora no sé dónde está. Tienes que suscribirte. Dale a la campanita. Y vas a ver que no me voy a perder. Así es que, un beso. Los quiero mucho. Un abrazo. Bendiciones para todos ustedes. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones.